Triste noticia. Por el fallecimiento de un guerrero por la vida, a tan corta edad, Martín Álvarez Muelas, el niño de ocho años que tuvo su lucha contra el cáncer cerebral agresivo. Martín tuvo todo el amor y atenciones que había recibido por su familia, fue la joya más grande que tuvo Martín en esta tierra, amor de verdad. Su legado, sus fuerzas y voluntad, pequeño gigante, en paz descanse al guerrero de batallas, por la vida y fraternidad en estos momentos de tristeza para la familia. En paz descanse, Martín Álvarez Muelas. Martín Álvarez Muelas